Este lunes llegaron a Rosita más de 30.000 láminas de zinc que serán distribuidas a las familias del campo y la ciudad que fueron afectadas por el impacto del huracán Iota en el Caribe Norte y fueron recibidas por las autoridades locales. Aquí está en su máxima expresión pegado al pueblo, junto al pueblo y con el pueblo. Este zinc que está llegando el día de hoy, 30.000 láminas, ya se están haciendo en las diferentes comunidades el levantamiento de las casas dañadas. Hoy está llegando a los municipios de Bonanza y de Prinzapolca 60.000 láminas, es decir, equivalente a 6.000 planes techos, 3.000 en Rosita y 3.000 en Prinzapolca. Este es un primer envío que nos hace llegar el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, para atender de forma inmediata. Por nuestros derechos, por la restitución de derechos que tenemos, hoy estamos recibiendo plan techo. Yo sé que muchas comunidades indígenas estábamos tristes cuando pasó el huracán, pero hoy estamos recibiendo plan techo para que tengamos nuestra casa, con plan techo que nos manda como gobierno a los pueblos indígenas. Porque nuestras familias sabemos que están, muchos de ellos en la intemperie, están sufriendo frío, agua, pero bueno, aquí tenemos este gobierno, es lo que nosotros siempre le hemos dicho a nuestra población, que debemos tener confianza, que debemos tener esperanza. El gobierno sandinista sigue asistiendo de forma directa a los damnificados del huracán Iota en el Caribe Norte, donde se han recibido cinco caravanas con ayuda humanitaria que son urgentes para atender a los afectados del huracán Iota. Para Crónica TN8, les informó desde el Triángulo Minero, José Gard.